Buenas noches hermanitos, continuamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, Espíritu que llenas el universo, Espíritu de adopción de los hijos de Dios, Espíritu Santo, impídenos caer en el pecado, te rogamos, óyenos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, y en este día de la Inmaculada Concepción pedimos a Mamita María, que siga con nosotros en el caminar. Amén. Artículo 2. Las exequias cristianas, numeral 1680. Todos los sacramentos, principalmente los de la iniciación cristiana, tienen como fin último la Pascua definitiva del cristiano, es decir, la que a través de la muerte hace entrar al creyente en la vida del reino. Entonces se cumple en él lo que la fe y la esperanza han confesado. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Capítulo 1. La última Pascua del cristiano, numeral 1681. El sentido cristiano de la muerte es revelado a la luz del misterio pascual de la muerte y de la resurrección de Cristo, a quien radica nuestra única esperanza. El cristiano que muere en Cristo Jesús sale de este cuerpo para vivir con el Señor, segunda de Corintios 5, 8, numeral 1682. El día de la muerte inaugura para el cristiano, al término de su vida sacramental, la plenitud de su nuevo nacimiento, comenzando en el bautismo, la semejanza definitiva a imagen del Hijo, conferida por la unción del Espíritu Santo y la participación en el banquete del reino anticipado en la Eucaristía, aunque pueda todavía necesitar últimas purificaciones para revestirse de la túnica nupcial, numeral 1683. La iglesia que, como madre, ha llevado sacramentalmente en su seno al cristiano durante su peregrinación terrena, lo acompaña al término de su caminar para entregarlo en las manos del Padre. La iglesia ofrece al Padre en Cristo al Hijo de su gracia y deposita en la tierra con esperanza el germen del cuerpo que resucitará en la gloria. Esta ofrenda es plenamente celebrada en el sacrificio eucarístico. Las bendiciones que preceden y que siguen son sacramentales. Capítulo 2 La celebración de las Ezequias, numeral 1684 Las Ezequias cristianas son una celebración litúrgica de la iglesia. El ministerio de la iglesia pretende expresar también aquí la comunión eficaz con el difunto y hacer participar en esta comunión a la asamblea reunida para las Ezequias y anunciarle la vida eterna. Numeral 1685 Los diferentes ritos de las Ezequias expresan el carácter pascual de la muerte cristiana. Responden a las situaciones y a las tradiciones de cada región, aún en lo referente al color litúrgico. Numeral 1686 El ordo, el ordo exequiarum o ritual de los funerales de la liturgia romana proponen tres tipos de celebración de las Ezequias correspondientes a tres lugares de su desarrollo la casa, la iglesia, el cementerio y según la importancia que les preste la familia las costumbres locales, la cultura y la piedad popular. Por una parte, este desarrollo es común a todas las tradiciones litúrgicas y comprende cuatro momentos principales. Numeral 1687 La acogida de la comunidad El saludo de fe abre la celebración Los familiares del difunto son acogidos con una palabra de consolación en el sentido del Nuevo Testamento la fuerza del Espíritu Santo en la esperanza La comunidad orante que se reúne espera también las palabras de vida eterna La muerte de un miembro de la comunidad o el aniversario, el séptimo trigésimo día es un acontecimiento que debe hacer superar las perspectivas de este mundo y atraer a los fieles a las verdaderas perspectivas de la fe en Cristo resucitado Numeral 1688 La liturgia de la palabra La celebración de la liturgia de la palabra en las exequias exige una preparación tanto más atenta cuando que la asamblea allí presente puede incluir fieles pocos asiduos a la liturgia y amigos del difunto que no son cristianos La humilidad en particular debe evitar el género literario de elogio fúnebre y debe iluminar el misterio de la muerte cristiana a la luz de Cristo resucitado Numeral 1689 El sacrificio eucarístico cuando la celebración tiene lugar en la iglesia La eucaristía es el corazón de la realidad pascual de la muerte cristiana La iglesia expresa entonces su comunión eficaz con el difunto ofreciendo al Padre en el Espíritu Santo el sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo Pide que su hijo sea purificado de sus pecados y de sus consecuencias y que sea admitido a la plenitud pascual de la mesa del reino Así celebrada la eucaristía la comunidad de fieles especialmente la familia del difunto aprende a vivir en comunión con quien se durmió en el Señor comulgando con el cuerpo de Cristo de quien es miembro vivo y orando luego por él y con él Numeral 1690 La tradición bizantina lo expresa con el beso de adiós al difunto Con este saludo final se canta por su partida de esta vida y por su separación pero también porque existe una comunión y una reunión en efecto una vez muertos no estamos en absoluto separados unos de otros pues todos recorremos el mismo camino No nos separaremos jamás porque vivimos para Cristo y ahora estamos unidos a Cristo yendo hacia él estaremos todos juntos en Cristo Sección central en el sarcófago de Junis Basus descubierto debajo del confesionario de la Basílica de San Pedro en Roma que data del año 359 Cristo en su gloria mostrando de muy joven como símbolo de su divinidad está sentado en el trono del cielo con Ouranos el rey pagano del cielo postrado a sus pies Cristo está rodeado de los apóstoles Pedro y Pablo quienes reciben de él dos rollos de pergamino hacia los cuales vuelve la cabeza la nueva ley así como Moisés recibió de Dios las leyes antiguas en el monte del Sinaí ahora los apóstoles representados por sus dos líderes reciben de Cristo el Hijo de Dios el Señor del cielo y de la tierra la nueva ley que ya no está escrita en las tablas de piedra sino sino que están grabadas en el corazón de los creyentes Cristo brinda la fuerza para vivir de acuerdo a la nueva vida Él va a realizar en nosotros lo que ha dispuesto para nuestro beneficio en este catecismo nos muestran una foto donde se encuentra lo que les acabo de describir y continuamos después con la tercera parte en algún otro video en el siguiente video que nos dice tercera parte la vida en Cristo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!